La condena para ti, condénate a mi No existe amor perfecto Empiezo a creer que esto del amor es una fantasía No me lo creo y tú ya no te acuerdas todas esas veces que te hice mía Y todavía me exiges, yo olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Te hubieras ido antes, porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras ido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras ido antes y así ya no tendría estas ganas de rocarte Condénate a mí Y todavía me exiges, yo olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me llevas hasta el cielo y luego caigo al suelo cuando tú te vas cuando más te quería Te hubieras ido antes, porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras ido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras ido antes 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 Te hubieras ido antes